Al meditar las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús está repleto de trabajo. No para de recibir personas, le piden curaciones o quieren hablar con Él. Con tanto trabajo, no recortó nunca ese tiempo de la oración. Hoy queremos hacer nuestra oración sobre un tema muy importante, que es la conversión. Fíjate, Jesús, cuando comienza su labor, empieza por pedirles eso, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús invita a todos los hombres a que también se animen a convertirse, a cambiar de vida, a buscar esa infinita misericordia del Padre. Él no nos pide que vivamos en una caja de algodones, sino que nos pide que estemos en medio del mundo y que también sepamos que la conversión es necesaria para entrar en el reino del cielo. A ver si nosotros nos animamos con fe, también en esta prueba que implica esa arrepentirse, que implica ese recomezar, que implica ese amar de verdad. Jesús, cuando cura también a aquel sordomudo del Evangelio, realiza algo muy llamativo porque no solamente le pide que crea, sino que le pide también que abra el corazón. El sordomudo que le llevan a Jesús se transforma como para nosotros un símbolo del no creyente que recorre ese camino hacia la fe. Pasa de no escuchar y no hablar a como le dice Jesús, ábrete, diciéndole efetá, y ese milagro se cumple. Empieza a escuchar, empieza a hablar la palabra de Dios. Para nosotros también nos requiere mucha disciplina, implica a nosotros también anunciarlo, y si queremos también anunciarlo necesitamos formarnos. Si no estamos formados o si no buscamos a Jesús, no podremos convertirnos. Decía el Papa Francisco hace poco que el discípulo es el que quiere aprender, el que no se siente llegado y capaz de enseñar a todo el mundo. Nosotros igual pensemos y a veces nos sentimos llegados, o sea que ya hemos alcanzado la meta, porque el que se considera discípulo quiere siempre aprender, quiere siempre crecer, quiere siempre mejorar. ¿Vos te sentís llegado? ¿Vos te quedás en la meta pensando que ya alcanzaste todo, yo ya fui a un retiro, o yo ya hice una acción social, o yo ya estuve corriendo bastante? No, mirá, la fuerza interior que tenemos todos, parte de tener a Cristo muy cerca nuestro. Y en la evaluación que nos hará el Señor, no está en el resultado numérico, sino en el ser fieles, en el ser constantes, en el ser también personas que buscan convertirse continuamente. Jesús no vino a mostrar algo, así como quien muestra un producto, sino a mostrar quién es Él. Y si no tenemos esa llama encendida, si no buscamos también convertirnos cada día, descubriremos que, no sé, nos quedará quizá un poco grande, quizá recurrimos a pensar que Dios no está. No, la conversión es necesaria, porque como somos pecadores, también necesitamos buscar ese arrepentimiento. Estaba leyendo un libro de Scott Hahn, que se llama Señor, ten piedad, que cita a un autor que dice que uno puede pecar como David, pero solamente si se arrepiente como David. Nuestras conversiones requieren arrepentimiento. Nuestras conversiones requieren también esa rectificación de conducta. Ese comenzar y recomenzar, ese hacer disco pródigo, ese continuo hacer penitencia, porque todos también necesitamos volver a empezar. Estamos muy cerca ya de la cuaresma. El próximo miércoles 22 de febrero recurriremos de vuelta a este tiempo fuerte, este tiempo de penitencia, de purificación, de conversión, que es la cuaresma. Descubramos también en este tiempo cómo podemos sentir esa invitación a convertirnos, a buscar creer en el Evangelio, ese creer en arrepentirnos de vuelta, para animados por ese compromiso fuerte, descubramos ese amor de Dios que necesita también nuestra vida. ¿Cómo nos sentimos a veces convertidos cuando descubrimos a Dios que quiere entrar en tu vida? ¿Cómo lo descubrís a Dios o si te sentís llegado o si no querés seguir o si querés hasta a veces pedir ya el cambio, digamos? Mirá, el verdadero discípulo es el que quiere aprender, el que quiere crecer, el que quiere mejorar. Vamos a pedirle al Señor que busquemos también esa fuerza interior de la conversión continua, de ese sentirnos enamorados, porque en la medida que también descubramos la conversión como algo positivo, veremos cómo Jesús también continuamente nos anima a esa conversión y es a creer en el Evangelio. Nos invita a proponer, a invitar, a pedir a los hombres también ese convertirse, ese reconciliarse con Dios. ¿Vos te animás a buscar primero vos tu conversión? ¿Te animás a ser también ese testigo misionero como nos pide el Papa, como nos pide la Iglesia? ¿Te evaluás también para ver cómo sos fiel, cómo sos constante en tu lucha cristiana? Porque también en la medida que busquemos esa conversión continua, que busquemos ese amor de Dios que encienda nuestro corazón, veremos que también necesita mucho dolor de amor, mucho arrepentimiento. Si somos humildes, cuando una persona es humilde, hay de verdad capacidad de llegar a los demás. Vamos a ver si nosotros también nos animamos en este tiempo de cuaresma que estamos por empezar a ser conscientes de esa llamada a la conversión que nos pide el Señor y nada ahí tan grato y tan querido por Dios que los hombres que quieren convertirse a Él con sincero arrepentimiento. Se lo pedimos a Santa María, ella que es también refugio de los pecadores, que nos ayude a quitar aquellas tibiezas, que nos ayude a buscar aquello que no ayuda en nuestra vida para no sentirse llegados, sino también querer continuamente aprender, crecer y mejorar. ¡Gracias!